En la sala 12 del Centro Judicial en Santa Tecla, fue la lectura del fallo por el caso de enriquecimiento ilícito contra el expresidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez y su esposa. No hubo tal delito, fue la decisión de la Cámara Ambiental. 157 mil dólares era el señalamiento de la Fiscalía por presunto enriquecimiento. La Cámara señaló que según el peritaje financiero contable, no se comprobó el enriquecimiento ilícito, ya que no presentaron incrementos de activos, ni bienes, muebles e inmuebles, tampoco aumento en sus capitales y cuentas bancarias. Sí, Fiscalía desde luego, pues, esperará la sentencia escrita y los fundamentos jurídicos que ella contenga para valorar si se recurre en apelación de lo resuelto. La Cámara hizo referencia además a 65 viajes familiares de Jaime Rodríguez y que no fueron incluidos en la demanda. Ante esto, así la respuesta de la parte fiscal. Debemos de recordar una cosa en este punto, de que cuando se inicia esta acción, la Fiscalía únicamente tiene 20 días para poder formalizar la demanda. Partiendo de ese tiempo, pues, es insuficiente muchas veces para completar una investigación acabada, por lo que se toma los indicios que genera la Corte Suprema de Justicia con el informe de la sección de prioridad. La defensa no quiso pronunciarse al respecto. Le agradezco, pero no vamos a hacer comentario. Tras el fallo, las medidas cautelares como el congelamiento de cuentas bancarias quedan, por tanto, sin efecto. Para Tele2, Linda Rivera.